Alabanzas en reparación de las blasfemias Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima, bendita sea su santa Inmaculada Concepción, bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre, bendito sea San José, su sacratísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.